Este año, los grupos especializados para la atención de la violencia familiar y de género, GABIG, de la Secretaría de Seguridad Pública, han atendido 616 casos en Quintana Roo. En 2017, se atendieron 502. Los GABIG fueron creados, por primera vez, en esta administración del gobernador Carlos Joaquín, para atender de manera inmediata aquellos casos de violencia familiar y de género que se originan en los municipios, salvaguardando la integridad física de los ciudadanos, especialmente de las mujeres y de los sectores más susceptibles a una agresión. Iniciaron sus funciones de manera formal el 14 de junio de 2017, y están conformados por 76 elementos municipales, 43 mujeres y 33 hombres, quienes disponen de un total de ocho patrullas, debidamente capacitados para proporcionar atención profesional y con un enfoque humanista. Los municipios con casos atendidos por violencia de género son Benito Juárez, con 412, Felipe Carrillo Puerto, con 334, y Solidaridad, con 162. La atención que brinda se apega no solo a las buenas prácticas policiales, sino también a los protocolos de contención y protección a víctimas. Privilegia la protección a la mujer, contribuyendo de esta manera a disminuir las causas o factores que generan este tipo de violencia y sus consecuencias. Mariana Tussol, ama de casa de la colonia Jardines, expresó que si bien se ha avanzado en la prevención de la violencia de género, es necesario que se difunda aún más la cultura de la prevención, y la atención a quienes sufren debido a la violencia. Hay muchas mujeres que sufren esta situación, dijo. Qué bueno que hay organismos que atiendan esta situación, instancias a las que se pueda acudir para recibir atención, porque si no es atendido debidamente se generan traumas, opinó Belém López Canche, estudiante del Instituto Tecnológico de Chetumal. Con información de CRO.gov anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments ¡Suscríbete al canal!